¡Suscríbete al canal! 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 el que llamó, hay un río que se llama cola de pato Jochi, eso es un espectáculo Jochi, agua azul parece agua de mar oye eso, cola de pato cola de pato cola de pato eso es precioso Jochi, y del líquido de la piscina, eso es mito Jochi, eso es mito eso no existe realmente eso es mito, eso no existe eso no existe yo he oído mucho, lo he visto bueno, ya lo sabe aló, buenas 809-540-1065 buenas, de río, de playa o de piscina, buenas bueno, yo soy de playa y otra cosa Jochi Melende la tiene 100% la playa es sanadora fíjate Jochi, que la gente que va continuamente a la playa, tú nunca has visto una gente que vive en cabarete, uno de esos sitios que vaya continuamente a la playa y que con cosas de acné o de la piel además de que el yodo del área de la playa tú sabes, tú lo obtienes de forma natural de forma orgánica playa lobe 100% aunque cuando hace mucho calor en el verano un rígito siempre es bueno también de vez en cuando porque a veces el calor se pone demasiado se pone fuerte ¿de dónde tú me hablas? estoy en Tijuana ahora mismo el camión voy para Santa Carolina le voy a dar toda la tarde americano americano el hombre ve en carretera con el mismo golpe buenas muy buenas buenas ¿cómo estamos Miguel Mercedes Venga Miguel una pregunta en qué provincia que quedan esos ríos de Persilvania porque yo he ido a todos los ríos de aquí de este país pero el señor no lo hubiera oído ¿de dónde tú me hablas? hoy de aquí de Santo Domingo ya entiendo pero me dice Matute que en Persilvania hay buenos ríos yo no sabía que en Estados Unidos había río yo no sabía claro yo sabía yo no me entendiste la pregunta ¿en qué provincia de este país está en Persilvania? no Matute de allá en Persilvania en los United States coño porque yo soy loco con los ríos yo me he desqueado pues yo dale pa' Capulco la vega buenas ok ok dile que ok mira a Juan Salud ¿cómo que se llama este? Santander que está ahí que está en Palombo que está en Palombo que está en Palombo dile que le vamos que le vamos a llevar un par de potes de agua de aquí de San Susi o de que mañana que tiene la mano boceando es Montesinos 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 es verdad que no contamina pero es verdad no señor es buena es buena pero debe de ser de adentro de adentro sí 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 aló buena mi mamá la tomaba de ahí buenas buenas hola mi amor hola hola buenas tardes es para decirle aclararle que Cerrallés no es un río Cerrallés es un lugar y el río buenísimo que hay es el Osama pero que no está contaminado para allá porque él nace allá en la Loma Siete Pico pero Cerrallés no es un río ah ok una comunidad muchas gracias mi amor gracias buenas 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 tardes Jorge y Wilson de aquí de Pedro Wilson Pedro 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 dile estaba hablando de la piscina pues yo creo que están equivocados porque la piscina lo que pasa es que hay un procedimiento previo a la piscina ustedes tienen que bañarse primero para que se vaya esa pernuelta eso es lo que debe ser pero no hay como supervisarlo a los careperros no es muchísimo como lo podemos supervisar pero no hay una personal de seguridad encargada de eso ah no hay una llavecita tiene razón hay una llave afuera que dice que ya sea agua los ríos los ríos de ahora no son los ríos de antes ahora por ahí baja mucho químico y desemboca muchísimas cosas en los mismos campos todavía o sea mientras más para arriba usted lo coge el río están menos contaminados ok exactamente mira como la gente se preocupa mucho por la contaminación buenas hola hola mi amor hola amor la plaza de barahona río partido hermanas mirabal cola de pato estallada dos aguas san jose de ocoa y caño frío en samaná busquen esos ríos para que gocen muy bien tú eres de río tú eres de río si muy bien mira pero me han hablado mira en moca como que se llama cola de pato cola de pato es bueno ese río súper bueno lo recomiendo búsquenlo en internet para que me hacen no hay que viajar no hay que buscar vista aquí está todo lo mejor una rióloga que bueno gracias mi amor que bueno mira dice por aquí el amigo Samuel Samuel Serrata que en San José de las Matas está entre los pueblos con mejores ríos y tienen una peculiaridad que durante el día el agua es bien fresca y cuando cae en la tarde el agua empieza a bajar caliente por el tema de bajar el agua muy bien él es también un amante de los ríos fíjate ay dios mío aló buena el río tiene su tal que eh sí ya veo ya veo tiene su tal nuestra gente de Sahoma buenas buenas tardes buenas buenas hola es Matute cinco o seis ay Matute dime mi hermano que lo que Matute saludo bendición al amore mira los mejores ríos como yo le decía ahorita están en Pensilvania y en Conérico aquí en el verano hay muchas personas que hacen viajes o sea hacen tour como lo hacen un ejemplo gente de la capital un viaje para Pazula por ponerse un ejemplo tú me entiendes y en la en Pensilvania hay como seis ríos inclusive hay algunos que son custodiados por la policía que no te permiten entrar ahí al call ni nada por el estilo tú puedes hacer tu barbecue pero en otros tú puedes hacer barbecue hacer tu fiesta poner tu música y tu bebida te la permiten también igual que en Conérico claro en Conérico hay unos ríos que el fula el río fula no lo van a ir por los tobillos esos ríos que hay ay mi madre mira que el fula es muy famoso famosísimo a bien mi hermano Matute como está mi amigo aló 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 Mario parece que estaba haciendo una carne Mario tiene una bicho a la puerta Matute 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 pero dejaste la leyenda esperaste wow no me le dije una figura el conductor de los soberanos Dios mío lo dejan en BEMBA que entre divertido ahora el día 3 señor pero tú estás hablando con la leyenda lo dejaste en BEMBA es el presentador de los soberanos lo dejaste dedicarlo a los Bici triunfó que va a volver divertido me lo maltrató el amigo Jorge me dice que no existe habitante alguno de los barrios del distrito nacional y la periferia que no haya ido al río 40 para que lo sepa para que lo sepa el mejor río está un poco seco ahora pero el mejor río el 40 donde queda donde queda ahí en Bielta Gracia cerca no hay que llegar allá pero sabroso todos los lunes nosotros íbamos los motores para allá Antonio Río era por aquí Antonio Río sí claro era por ahí sí el 40 saludo para mi querido Cirilo Moronta de allá Nueva York en 809 que nos topetamos con él mi querido mira la playa es mucho más sanadora que el río yo estuve en Capcana este fin de semana y nunca escuché hablar de pagar ese atrasado en Capcana Dios mío mira que bien aló buenas buenas hola sí José es Matute discúlpame dale Matute mira alguien dijo que dejó una bichola puerta y dejó una sopa puerta ajá tú vas como una sopa ahora no los niños para los niños ah para los niños mira Cirilo gracias a Dios Cirilo Moronte está bien posicionado esperamos que la diáspora pues la apoye en las próximas votaciones tú me entiendes en las próximas elecciones como diputado de Ultramar y gracias a Dios estamos bien gracias a Dios ah bueno y prontamente ya 809 en el aire otra vez así que el año visto que le voy con el rabo de los jueves ah me parece muy bien excelente muy bien gracias mi hermano ya lo sabe mira déjame decirte que el amigo eh el amigo Iván me escribe desde Washington me dice que para nadar mar adentro no hay nada más relajante que eso o sea nadar mar adentro para disfrutar la temperatura caliente del río pero para disfrutar el agua en su máximo esplendor hay un manantial que se llama Hoyo Azul en Punta Cana ay eso es lindo sí hermoso yo he ido eso es bello no te sales tú sabes yo me le he colado a los tigres la laguna Dudú en Cabrera yo también también está el salto del limón salto del limón no pero le voy a decir una cosa para uno ir al salto al salto del limón y más en horas en tiempos como que de lluvia es un bobo poder entrar adentro ya don Hochi sí hay que subir en caballo hay que subir en caballo y el lodo una cosa ya tú sabes hay algo escrito que yo no recuerdo como que se llama pero si alguien está escuchando muchas aguas muchas aguas no no es como como aguas muchas la toma no no después de la toma yo voy a apuntar aquí tengo un amigo que conoce eso ay 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 pero se roburen oye sabes que no es relajando pero no hace que ya ayuda a los que se enchiva de vez en cuando eso es relajando que eso es algo natural mi amigo José Serrata en la lengua a pegar el cielo en la boca me escribe en orden en orden que como le gusta a él le gusta playa río y piscina en ese orden gracias al amigo José Serrata dios mío eh bueno mira mira como la gente aprecia mucho mira yo no sabía que la gente tenía tanto aprecio por los ríos el río tiene su target tiene su target el río buenas buenas tardes buenas buenas tardes los cacaos los cacaos eso es el final de los muñequitos para que tengan una idea un río que haya famoso no es famoso o sea la gente lo visita mucho pero no es famoso pero no era tan famoso lo recién descubrieron ahora la gente pero heavy los cacaos los cacaos diana por lo tanto tú no vivís la experiencia de un río diana yo no he vivido yo confieso que no he vivido esa experiencia ella no ha vivido y que lo mío ay dios me toca vivir la única la única vamos a hacerlo mira una pregunta y porque por ejemplo la la el outfit el outfit el outfit para un río cuál es es depende no es bikini verdad que no no es depende es depende porque por ejemplo hay río hay río por ejemplo miren en Samaná en la playa Rincón hay un río hay una playa y también hay un río como la playa está ahí mismo y tú no tienes que coger lucha tú te puedes te puedes bañar en tu traje de baño pero hay unos ríos que usted tiene que estar encajeado que uno tiene que caminar caminar y seguir caminando para poder llegar entonces tú lo que hace que se pone unas licras unas leggings verdad con su traje de baño abajo y como una una blusa dry fit como que se dice que sea como una tela que se pueda mojar y entonces se baña porque hay unos ríos Don Jochi que hay que el río real el río real lleva un jean corto un jean corto y si en la playa bikini ah no su bikinazo pero van a cada noche pero y quién va a entrar en una playa con unos chones aquí hay un sitio muy chulo en Barahona que es la famosa San Rafael no bueno San Rafael o Los Patos Los Patos San Rafael tiene sus ríos al lado de la playa también no no arranca en río y termina en playa y en Barí también hay uno que así que entra en un río ese es de playa señores pero yo voy a decir algo las playas que están cerca de los ríos hay gente que se baña en la playa y para sacarse el agua de sal se meten en los ríos y comienzan a bañarse con la ropa arriba un rapidín domingo divertido ya lo saben es domingo y el cuerpo lo saben el cuerpo está activo 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 siempre vivo eso sí quien lo escuche y quien lo ve con un programa de radio con no con uno ya con dos programas de televisión y también los soberanos pero vaya a ver don Hachi que que es lo que está provocando que hasta Remond y Miguel han cambiado la escenografía del programa es un calambre que hay ay Dios mío don Hachi lo que tiene que decirle aguántala 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 no prenderla no prenderla no a Babynum hasta la Hachi ya y dice que dime a Dolby que tiene que meter la próxima gira es domingo y el cuerpo lo sabe es domingo y el cuerpo lo sabe es domingo y el cuerpo lo sabe eso hay que montarlo es domingo y el cuerpo lo sabe es domingo baila como tú quieras baila de aquí para allá baila que divertido con alegría ya ven pensar baila como tú quieras baila de aquí para allá baila que divertido con alegría con alegría con alegría con alegría el cuerpo es domingo y el cuerpo lo sabe el cuerpo lo sabe aquí el amigo me está mandando en los únicos países e islas sin ríos el país está muy pequeño mira que no tiene ríos en Mónaco no hay ríos en Qatar no hay ríos en Bahamas no hay ríos ¿cómo así? no sé bueno hay una serie de países que no tienen ríos eso hay que investigarlo es un país en ríos ¿puedo hacer una breve anécdota que nos pasó a nosotros en Pensilvania en un río venga hermano para la pandemia ya unos hartos de estar trancados aquí en Nueva York aparecieron un par de amiguitas y nos fuimos para un río en Pensilvania se fueron a buscar se buscaba un reguero de río y donde quiera estaban llenos de policía porque lo llenan de policía porque saben que los latinos se van con su vieja cerveza su pote de rumbo y litro whisky abajo bueno el hecho es que cuando ya encontramos el indicado lo enchivamos en el camino en la guagua y dejamos la guagua como a 40 40 minutos caminando a pie entre los montes para el lago cuando llegamos al lago sacamos calderos empezamos a cocinar agarramos y compramos un botellón de agua eso de 5 galones y lo llenamos de vino con no voy a decir la marca por respecto al programa de vino con el la vaina que tiene el diablito rojo 5 galones de eso con 4 botellas de eso usted se imagina lo que pasa con ustedes ay mi madre Dios mio agarramos nosotros nos ponemos y bañamos en el lago en un lago el lago era privado y no lo sabíamos ay mi madre cuando llegaron 2 patrullas de State Troopers de Park digo de Park Troopers de esos que cuidan los bosques si y dicen nosotros que ustedes buscan aquí bañándonos los amiguitos andaban con una cosita de la que no se pueden decir así al aire y andábamos para ponerse jejejeje de los que dan risa ajá ay muchachos todo terreno bárbaro esperate dime dice el policía dice el policía que ustedes buscan aquí bañándonos y como ustedes llegaron caminando y dice el ustedes son los dueños de la camioneta que está en Chivá allá como a como a 6 kilómetros si y como ustedes llegaron por aquí por los montes y que ustedes hacen no bañándonos comiendo ajá bañándonos cuando dice y que hay ahí en el galón no jugo jugo de uva jugo de uva usted quiere un ching usted quiere exacto te lo están diciendo los amigos míos que hablan perfecto inglés te lo están diciendo de inglés yo lo estoy entendiendo y dice no 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 tranquilo tranquilo yo me imagino este blanquito si hubiese dado un trago de ese spider con este jugo está bien pero al final ¿qué pasó? casi preso todo el mundo recoge que se van recoge que se van usted se imagina ya no lo barajan después que la mujer estaba sabrosa como dice el viejo ñongo ajá estaban sabrosas ya estaban heavy las mujeres pero heavy pero fuiquiti fuiquiti ¿cómo? oye pero sabrosa no apagaron la fiesta o mira y el amigo que tenía la cosita el amigo no porque no era uno eran prácticamente todos ellos que tenían la cosita y tú un agua y tú un agua ay 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 le diste su pata yo tenía un amigo siempre yo tenía un amigo y era tú Graciela Valls no 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 hay que hablar mentira yo le diste su pata nos pateó nos pateó se envenenó nos pateó siempre es bueno es que es patojito es hochi espérate hay una nota de vos sí una nota de vos vamos a ver gracias mi hermano profesor el outfit que van para los ríos usted agarra un jean lo corta con una tijera para que quede en pantaloncito corto se pone un tijer de lo viejo y ya usted no está usando uno tenis viejo por la piedra y usted le da para adentro río adentro río yuna cinta negra en ese río por ahí por jimabajo le daba para Masi Pedro esa agua fríísima para Acapulco por ahí por Controva fríísima el río Sanobis tuvo su momento pero ahora ya da por los tobillos más o menos por ahí pero yo soy el río confirmado la nota de Albert Mera que me puso en el testamento fui a verlo allá a la clínica pongo en el testamento cualquier cosa Albert tiene un testimonio bueno con eso del agua de mar con una de las hijas del prún bueno no lo tanto pero que lo es claro nosotros fue a Buquesa nos metimos casi llegando a Puerto Rico yo tengo un amigo que bebe agua de mar también se trae un galón de agua de allá de la playa y se bebe su agua de mar señores lo que es el agua del mar y el sol señores es cierto mire yo me topé con un doctor por cierto el fin de semana en el mirador y él me estaba diciendo eso mismo que el bebe agua de mar siempre él es médico y dijo que eso es maravilloso para la salud con su limoncito su limoncito tú te la bebiste mi mamá sabe a gloria señores vamos a ponerlo para y para el sol también Orlando Reyes me ha hablado mucho de eso Orlando el señor que viene aquí el médico colombiano y te sustenta porque lo que te dije de los plantos es hidrata tiene sal no sal es sodio pero bueno es lo mismo no tiene sal el malo hoy tiene sodio es muy fuerte ¿y por qué salada? por la cantidad de sodio ¿y por qué la sal tiene sodio? bueno pero tiene otro componente porque no es químico ¿con qué vamos a hacer? claro no porque nada soy yo porque hay agua salada además pero es que vamos a fumar la gente no tiene sal porque tiene sodio agua sodiada dale por el sodio ay mira que bien tan esto mira que bueno y eso yo lo he hecho dice que los muchachos de Mateo 101 de Bici Centro salen a hacer unos recorridos los sábados y terminan siempre en el río del Higüero montado bicicleta y entonces para terminar entonces la jornada un bañito en el río eso cae muy bien eso yo lo hacía antes ¿tú sabes dónde? ¿en qué río? en Mano Guayabo en Mano Guayabo yo iba a Jochi pero a pie Juan el ciclista dando ciclismo y entonces se bañaba en sus ríos en sus tiempos de Febo o ya cuando era adulto no, no es Febo es Febo es Febo es Febo y Instagram dice por aquí José Rafael Abreo que siempre playa ¿tú crees que un río va a dar una puesta de sol así? no hombre además la playa es más saludable por el yodo y la vitamina D claro es el complemento la playa con el sol eso es un sol la playa un trozo de vaina dice por aquí Carlos Matos que en el salto de Socoa ese río Jochi le quema la piel de lo frío que es Dios mío wow mira que bien los ríos buenas buenas aló buenas ¿qué tal? hey mi hermano oye que tal el río más corto del mundo tenemos nosotros aquí el río Los Patos eso es Los Patos en Barahona ¿verdad? 500 metros aproximadamente 500 metros de longitud en Los Patos justamente al mismo al lado de la playa correctamente bien el río más corto buenas aló buenas 809-540 165 165 buenas 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 tardes Buenas tardes de Sozúa te hablamos venga Sozúa la mejor vitamina es la vitamina D del agua del mar sí pero oye porque es dichosa ¿cómo que es dichosa? mira nosotros somos amantes de Juego de Gallos fuimos y nos mataron como 15 gallos juntos en una semana ay mi madre ¿qué vamos a hacer muchachos? porque hay que buscar vamos para la playa tirarnos toito de ribesa de espalda de espalda al otro día fuimos ganamos tres hay un challenge que es que usted va a la playa cuando usted no está recibiendo los money la borona la borona para los fritos que usted se levanta en la playa se pone y comienza a tirarse de espalda así tres veces uno se para de nuevo sí porque tiene que trate en cruz en cruz tres veces así después de ella así Dios mío qué bien vamos a ver aló aló la televisión la televisión ah mira ese hoyo azul qué lindo qué bello qué hoyo más lindo he ido dos veces ahí me le he colado a los ricos sí me le he colado a los puntacaneros no sea joven por ahí pero para llegar eso es una traba ajá Dios mío aló buenas se cayó buenas David Beckham vive en mí buenas buenas tardes buenas 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 chicos buenas buenas yo no sé buenas ¿me oyen? sí hola a todos hola buenas hay algo del río y de la playa que no que yo entiendo por ejemplo las mujeres no cogemos flow en un río usted no puede ir para el río con su estilizado sombrero no no de traje de baño eh tu cartera verdad tu bolso bien elegante para play ni una toalla eso es como que el río no no el río un colte un poluché sí eso como que le quita flow a las mujeres a las camas vamos a un río bueno usted no coge como caché yendo a un río además recuerden que de la playa usted sale bronceada pero del río usted sale así como sucia como blanca como de teñía yo no sé y te saca etropía etropía y no y te saca el color del cabello ya el río tiene una cosa te saca el celofén y todas las cosas hay mujeres hay mujeres que se dan celofén rojo y negro evidentemente mi amor a ti no te gustan los ríos no no es playa todo playa todo fino todo playa todo fino todo playa ay muy fina ella corazón ay no no mi amor ese estilo tú no lo puedes poner en un río jamás mana pero como están quedando los ríos creo que venden como unos pecaitos que parecen tilaces ay que terrible mana pero mira no hay restaurante bueno a la ver a los ríos ay mi madre pues ya no quieres a la ver a los ríos pero usted le pongo un vino el río da romo a pico de bote ya ay si parece que un río le quitó un marido a ella ya no quiere a la orilla del río no pega no va no va ella no está en río ella está en playa parece que un río le quitó un marido pero vamos a estar claros ey cuidado ella tiene razón de verdad no hay flow en los ríos no hay flow no hay flow señores pero el tema está en la vista en la experiencia en la checha pero no hay flow en los ríos prácticos un corto jean corto un coche grande hablando de celofén atención mujeres si ustedes saben que se van para su playa corazón que se van para su piscina que se van para su río mi amor no te me monte un celofén rojo en los moños o negro porque tú supiste que te va a manchar mames que te va a ir el colón claro claro corazón anda que parece que le echan vino tinto el de palo cállate cállate aló buena 809 540 10 y 5 buena yo soy río venga el río el que refresca realmente la playa a mí no me refresca para nada la playa para mí no hay vela el río es frío tú no sales todo pegajoso de esa sal no te maltrata el sol porque en el río tú estás adentro y no te quemas y tú estás chilling más vive la experiencia el campo una cocina en leña no no te quemas no te quemas no te quemas el sol señores mira eric paulino me escribe desde pensilvania si es bueno y dice que él es de jarabacoa así que imagínese usted yo soy río lover pero él es río lover también pero mira ya estoy viendo algo me estoy dando cuenta la piscina no tiene tanto red no señor la piscina es para los muchachos por aquello que dijo el amor la piscina es para los muchachos del estanque y los tigres tirando ahí mismo usted sabe que nos pasó nosotros en un río en el 40 precisamente había llovido un poco y el río estaba un poco botado y nosotros nos paramos en la esquina y recolectamos para comprar un litro de romo y yo me lo marré ahí llegó la luz y desde que entré al río yo escuché que son los toquiti se explotó el romo con una piedra nos quedamos lánguidos a bañarnos a beber agua dice dice el amigo Jorge que el río pone a la gente feliz si si nunca has visto a una gente haciendo un locro llorando es verdad es verdad es verdad pero yo soy playa tú eres playa aló buenas buenas tardes buenas buenas tardes mi querido bien bien mi hermano cuénteme Carlos Mato hey Carlos Mato Álvaro si como tal los muchachos estamos bien estamos bien yo soy amante al río y a la playa los dos son muy buenos río y playa pero pero tanto Sofoa este río parece que parece que parece que tienen una nevera prendida fue increíble entonces lo grande que a nosotros nos llevaron para una gira supuestamente porque tiene el río y que tiene aguas termales como que hay un agua caliente yo no lo encontré nunca en parte yo digo pero será que lo quitaron ay mi madre dios mío que bien bueno la gente definitiva bye 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 tú sabes que hablando de eso en San Cristóbal que hablamos de la toma tú sabes que esas aguas son esas aguas son sulfuradas no como te dicen sulfuradas como de azufre como de azufre eso tiene un nombre en Venezuela yo me bañé en un río así termales 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 no agua termales que son azufres melende melende son como azufradas algo así es azufrada agua si más o menos hola buenas no tengo internet en Venezuela yo me bañé en un río termales y era porque el agua tenía mucho azufre quizás estoy equivocado pero ahí me bañé yo por eso me lo vendieron así bueno vamos a chequear eso vamos a chequear eso no sulfura sulfurosas sulfurosas así que váyanse para Venezuela de nuevo dice Chino Méndez que dice el río siempre es refrescante siempre es río abrazo para Chino Méndez a lo buenas a lo buenas buenas tardes buenas 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 me cuento que perdón estoy sin agua de la que sea perdón mi amor pero prefiero el río ella es sin agua ella es sin agua la que sea con sal pero prefiero el río prefiero el río y por qué tú prefieres y otra cosa los ríos no todo se puede clasificar como un río porque un río que el agua te va por la rodilla eso no es río no es río no es río claro no tú tienes que tener donde chapuciarte nada un rato que tenga cascadas para mí los mejores ríos son los de bonao lo de bonao lo de bonao accesibles para llegar sí pero fula fula no tiene cascada ni de hondo no pero para mí fula es una cañada no un río una rigola cañada una rigola una rigola es peligroso tú no puedes nadar en ese río y lo que vive con un susto de que el río venga y te lleve para mí los mejores ríos son los que están menos accesibles al populacho como diríamos porque las personas arrabalizan los entornos para bañarse y uno no lo disfruta donde tú ves que lo que se aposta son mesas sillas temas de bebida uno no disfruta porque tú realmente tienes un entorno tóxico ya entiendo mira mi amor y cuál cuál fue el último río que tú fuiste o en saltos de jima en Bonao ¿a dónde? saltos de jima en Bonao una reserva natural una reserva natural que está custodiada por medio ambiente muy limpio por lo que no se puede dejar basura y tiene tiene cuatro saltos cada salto es una cascada hermosísima sin desperdicio tanto para la familia y tú entras con un guía custodiado por un guía de medio ambiente ah pero mira muy bien interesante eso gracias mi amor por tu aporte mira me escribe por aquí Omar Morales de las gallitas en Baní ay es muy bueno me han dicho como bueno no he ido pero es muy bueno eso sí una travesía para llegar y algo de los ríos don Ochie que uno no puede quedarse tan muy tarde al menos que mamá porque tú sabes que aparecen los tigres te dicen que lo que dame tú y te atracan lo que dijo la muchacha exacto lo que dijo la muchacha lamentablemente el ayayita el ayayita ya a las 5 o 4 ya te tiene que estar recogiendo lo suyo porque acogeré los leyes que lo llevas te da los primeros auxilios por ahí los primeros auxilios te lo dan te quitan la cadena los dientes de oro lo que tú tengas ayúdame la cadena buenas 809 buenas 165 buenas hola mi amor buenas tardes buenas a mi no bueno a mi me gustan los ríos una vez al año un río que sea difícil exótico que uno pueda llegar que quiera conocer pero después de playa y piscina playa y piscina los ríos son muy incómodos ay mi amor la última vez que fui a un río fue en el 2017 y fui con la familia que queríamos ir al caldo de limón eso es el hijo un caballo como 40 minutos cuando subimos arriba una irramada que tú subes después tienes que bajar caminando para la cascada y mi mamá dijo señores quien le iba a decir a mi que yo iba a pagar la venía del infierno ay mi madre es tan malo que se lo encontró pero sin embargo mi hijo el más pequeño lo disfrutó toda una vida en natación para que aprendiera en natación desde pequeño desde el mes y con un miedo no se soltaba en la piscina para nada ¿sabe dónde decidió nadar? en el salto de limón ¿a dónde en el salto de limón? en el salto de limón ay mi madre este me dice que quiere volver yo le digo que va a volver cuando tenga a sus hijos mayores correctamente ay Dios mío está bien mi amor gracias Dios mío cuántas experiencias estamos escuchando aquí buenas oye otra vez yo por aquel que se quillo venga los mejores ríos están en el sur porque el sur es caliente y el río contrasta con el frío lo frío que son y tú te sientes la gloria en Barahona hay un balneario que se llama La Plaza eso es una maravilla eso sí son dos horas caminando pero es una maravilla cuando tú llegas el agua súper fría sube el fondo las piedras blancas eso es bellísimo el sur con su solución evidentemente usted tiene un dato sí sí porque yo estoy viendo por lo que él dice del sur usted dijo que en San Cristobal que son las aguas termales no no las termales están en Asua son surfuradas pero en Asua un chino por abajo también hay aguas termales que son aguas sanadoras o sea que para allá está el frío pero para acá están las aguas que sanan y que son una bendición efectivamente lo que él dice es verdad en Asua está Dios en el sur está Dios en el sur también existe mira yo quiero que tú te prepares prepárate para conquistar el camino